Nuevo día de cancha, hoy River Bowl Club, falta un poquito menos de una hora para el partido acá presentes. Vimos que hay varios integrantes de la barra con banderas que ya están en la Sibori. Ahí estuvimos enfocando un poquito el panorama, el contexto de cómo está la cancha. Ya está la formación confirmada de Armani, Bancajo de 4, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz de 3, Enzo Pérez, Aliendro, también juegan Dela Cruz, Nacho Fernández, Varadela y Beltrán. Borja al banco, así que vamos River, tenemos que ganar hoy ante Godoy Cruz para seguir peleando el campeonato. Borja al banco, así que vamos River, nosotros con reconstruyen el campeonato. Borja al banco, así que nos vemos River, vamos Bay, nosotros con la República. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí vamos viendo acá la repetición de la pantalla. ¡Penalazo, penalazo! Va a verla Truco al VAR, me parece que va a cobrar penales. Clarísima, ¿no, Bauti? Es penales. Clarísima, me parece. Así que la expectativa de lo que dice Truco, de lo que va a ver al VAR, para mí es un claro penales. ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¡Bien! 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 ¡Vamos River! ¡3 a 0! ¡Vamos! 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 Terminó el partido, 3 a 0. Vamos saliendo de la cancha más que felices. Fue una fiesta, goleó River. Gran domingo. Un abrazo, gente. ¡Vamos River!